Ante un desesperado Uruguay que sufrió la expulsión de Miguel Bocio y también alocadamente se fue hacia el frente Dinamarca tejió el fútbol más bello que se vio en un partido a la Copa del Mundo y que fue este partido Dinamarca-Uruguay Una brillante exhibición por parte de los daneses en este encuentro frente a la selección uruguaya Primer tiempo fue parejo a pesar de que vino la expulsión y de que eso provocó graves problemas para la selección de Uruguay Más o menos los charrúas pudieron mantener un duelo equilibrado en este partido Aquí la llegada por parte de El Jair y la primera anotación del juego Minuto 10 de acción, primera parte, los aficionados daneses celebrando en el estadio de Ciudad Nezahualcóyotl En el estadio Nezahualcóyotl, El Jair ponía al frente a Dinamarca un gol por cero Apenas 10 minutos de acción de la primera parte Lo que son las cosas en una Copa del Mundo no siempre triunfa el fútbol más bello, el fútbol más ofensivo Sino el fútbol más seguro y de mayor experiencia Y eso es lo que careció Dinamarca a lo largo de esta participación mundialista Muy afortunada para ellos por ser la primera El conjunto danés tuvo todo a su favor para ir hacia el frente cuando Uruguay se desfondó tras la salida de Bocio Y el arquero Alves en verdad que tuvo bastante trabajo para contener los cañonazos De Lerby, Andersen, Breglin, El Jair, Laudru, Bertelsen, Arnesen, puras estrellas por donde se vea ya que todos los daneses actúan fuera de su país Sí, grandes jugadores, brillantes estrellas tiene esta selección de Dinamarca Y el portero Rosmius en atento para desviar en el disparo de Francescoli, el príncipe que conseguía o que intentaba conseguir más bien su primera anotación en esta Copa del Mundo Más adelante le iba a lograr pero en un tiro penal Aquí el rebote del arquero Alves, el contrarremate se iba por encima de la portería en la llegada también de El Jair Hay que recordar que Uruguay no pudo contar con su portero titular y su capitán además Con Rodolfo Rodríguez y tuvo que entrar Alves en esta Copa del Mundo y aquí se veía vencido por segunda ocasión en el juego Lerby ya casi al final de la primera parte, minuto 41, logra el 2 a 0 Qué servicio más precioso le pusieron, le dieron medio gol a Lerby, simplemente tuvo que empujar ese balón para el 2 a 0 Un servicio precioso y aquí fue donde Uruguay perdió la cabeza porque se quiso lanzar a empatar el partido Y pues con un hombre menos y una planadora como la que tenía enfrente, lo máximo que pudo conseguir fue diferenciar a dos goles por uno Y al término de la primera mitad, estupenda actuación de Antonio R. Márquez Que hacía su presentación como árbitro central en la Copa del Mundo Y Enzo Francescoli estaba prendiendo la velita de la esperanza Una velita que fue apagada con todo el agua del mundo por Dinamarca en la segunda mitad Sí, la esperanza se acabó totalmente cuando vinieron los goles de la selección danesa Muy bien cobrado el penalti por parte de Francescoli Y así terminaba el primer tiempo, 2 a 1 en favor de la selección danesa Y después iba a venir una gran jugada por parte de Laudrup para lograr la tercera anotación Y en las llegadas, las oportunidades para la selección danesa Y la defensiva charrúa desesperadamente trataba de romper el equipo uruguayo En algunas oportunidades el arquero Rasmussen Que estuvo titubeante durante sus partidos en la Copa del Mundo Tuvo algunas salidas equivocadas Ahí el árbitro estaba marcando una jugada peligrosa del delantero de Uruguay Y después esta cola de una brillante jugada Saca a todo el mundo, hasta el portero se lo lleva Laudrup Y al minuto 6 de acción de la segunda parte El marcador estaba 3 a 1 en favor de los daneses Técnica individual depurada, velocidad, arranque, fuerza, ofensivo Es ese equipo de Dinamarca Que prácticamente fue una grata revelación en el campeonato mundial Bajo el mando del director técnico alemán Cepionte ¿Qué diferencia de esta Dinamarca que en 1981 había venido a México a jugar contra el América A esta Dinamarca que vino al Mundial México 86? Prácticamente son los mejores jugadores Pero todos ya con roce internacional Todos prácticamente jugando un buen fútbol Y todo era hilárico ser para ir hacia el frente Y el cuarto gol no tardaría en caer Cuando llegó Solitito frente a las narices del portero Preven el Jair colocando el 4 por 1 Muy atento estaba el Jair para conseguir el remate La jugada fue de Laudrup Parecía que él iba a conseguir el gol Sin embargo el arquero Alves alcanza a rozar el balón Le quita fuerza Trata de regresar el portero Ya no lo consigue El Jair estaba atento para lograr el 4 por 1 Otra muy bonita jugada por parte de Laudrup Esa combinación es el vuelto Laudrup El Jair Hicieron notar su fútbol Su fútbol brillante Su fútbol ofensivo Que tanto gustó a los aficionados mexicanos Ya estaba el 4 por 1 Y seguían las llegadas Este remate de cabeza se va por un lado El Jair otra vez aparecía Estaba completamente desfondada ya la defensiva Uruguay Aquí está Laudrup En el servicio El remate de cabeza Lo picó demasiado pronto el jugador danés Y la pelota se fue por encima de la portería La llegada fue de Arnesen en esa oportunidad Y después Esta descolgada por parte de El Jair Para conseguir el 5 por 1 En favor de la selección de Dinamarca Una gran descolgada de El Jair Y todavía con la fuerza suficiente Para quebrar al portero Y tocar para conseguir la anotación Eso fue lo que tuvo el fútbol danés Fuerza e ímpetu Para ir hacia el frente A pesar de una cómoda Y holgada ventaja en el marcador Ellos sabían que una diferencia de goles Podría contar mucho Para continuar con vida Quedarse a un lado O encontrar el rival de la siguiente ronda Y con todo ese ímpetu El equipo danés llegaba Este es un gran jugador Que actuó en Inglaterra Jesper Olsen Qué manera de tocar Tranquilo, sereno Y así fue todo el toque de Dinamarca Durante este partido Era el despertar del fútbol ofensivo Y este era el fútbol Que le daba la salsa picante A este inicio del Campeonato Mundial México 86 Dando la vertiginosidad De un fútbol ofensivo Un fútbol que agradó y gustó ¡Viol! ¡Vamos! ¡Pues de todo y gustó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 con esa zurda privilegiada, pintando todavía al arquero y después culminando su jugada, tocando también de pierna izquierda, bellísimo el gol de Diego Armando, al igual que el de Manuel Negrete, esta anotación valió una placa en la cancha del Estadio Azteca. La habilidad plena, un gol que no se había visto en Copas del Mundo, burlando a seis adversarios, aguantando todavía la barrida de uno, la salida del arquero, y colocando al equipo de Argentina en el camino a la victoria, pero una victoria que todavía duró.